Llega una nueva alternativa para dejar de lado las tensiones de la rutina. Clarín presenta Arte Anti-Estrés, una colección para relajarte usando tu creatividad. Con diferentes temas para colorear, de naturaleza, mandalas y dibujos de inspiración zen e hinduista. Oferta lanzamiento sábado 21 de mayo. Entrega número 1 más una caja de 12 lápices de colores de regalo a sólo 34 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino.